En los distintos, evolución de las religiones, es como religión terciaria el cristianismo la que más pudo incluir esos elementos, digamos, antropomórficos de las religiones secundarias. ¿En qué sentido? En tanto Dios se encarna a hombre, eso es fundamental, o sea, ese es uno de los dogmas principales. Dios se encarna a hombre, es decir, se vuelve uno de los nuestros, baja al mundo terrenal y se encarna en nosotros, o sea, como decía don Gustavo, no parodiando o repitiendo en forma de parodia, no, 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 como eso cabe la pena de decirlo, en el materialismo más estricto que pueda haber, Dios se vuelve carne, baja a nosotros. En esa, además, unión hipostática que hay en la Trinidad, claro, ese Dios encarnado, pues ya toma otras, enseguida surgen las contradicciones y ya toma otros atributos que lo hacen diferente al resto de los hombres o al resto de la humanidad, como que no tiene padre biológico, precisamente, ¿no? De ahí la idea de la Inmaculada Concepción, a eso está refirido la Inmaculada Concepción. Bueno, para no hacernos bolas con eso, simplemente decir a un tema que tiene que ver con la sociología y es interesante considerar. Esta relación que hay entre las personas de la Trinidad, que se denomina pericoresis, sobre todo es un término que viene de Juan de Amazena, lleva una contradicción cuando se empieza a ligar con la idea de liberación, porque la idea de liberación dentro de la teología de la liberación se refiere a una liberación de corte político, económico, en primer lugar, directamente, concretamente, de los Estados Unidos y de una especie de emancipación de las clases trabajadoras. Entonces, frente a la idea del amor, del prójimo, pues opone las balas y la guerra civil. Y claro, la liberación, la liberación desde el punto de vista teológico, es la liberación del pecado original, pecado original que no solamente lo tienen los ricos, sino también los pobres, eso es muy importante. Ahí, como sujeto al que afecta el pecado original, pues ahí es la humanidad atributivamente, no solo se puede decir que los pobres no tienen el pecado original, y aquí son las contradicciones que van surgiendo. Inmediatamente, la iglesia responde y da estas instrucciones sobre teología de liberación de la congregación para la doctrina de la fe, que, por cierto, el prefecto para la congregación es Benedicto XVI, bueno, en ese momento Ratzinger, el cardenal Ratzinger, y es él el que, y esto vale la pena comentarlo, porque la crítica que hace Benedicto XVI ahí es, bueno, es paralela en ese sentido en cuanto a crítica teológica, que hace don Gustavo como alguien interesado por la filosofía de la religión, donde dice, la liberación es una escala sobrenatural, o sea, la liberación de la que habla el dogma es a una escala sobrenatural, es la del pecado original, por la vía de que Cristo nos ha expiado de esas penas. Y claro, cuando estos le quitan ese halo sobrenatural a la idea de liberación, se revienta, se revienta el dogma y se revienta la doctrina. En suma, esto aquí viene al cuento, ¿por qué estos paréntesis? Bueno, porque yo creo que aquí lo más interesante de constatar es que, como advierte don Gustavo en esta cuestión 9, de las cuestiones post-libertales, es parte o momento en los procesos de disolución de las religiones terciarias que van encaminando, más en el caso del catolicismo, el cristianismo y el catolicismo, donde la presencia corpórea y de la carne, de ese Dios hecho hombre, está más presente. Entonces, es la evolución de las religiones terciarias hacia ese proceso de disolución que se va teniendo. Y no es gratuito hoy, porque se va advirtiendo este desdibujamiento doctrinal, dogmático en cuanto a religión estricta, pues todas las declaraciones, las propias encíclicas que lanza Francisco, ¿no? Se va viendo ese desdibujamiento del que hablaba don Gustavo, como esta disolución de esas religiones terciarias. Eso es sumamente importante. Gracias.